Se puso buena la parranda Se me volvió a amanecer Se me está haciendo costumbre Chicotearon el freeway Se preguntan qué es lo que hago Nunca lo van a saber Somos pura chavalada De 18 a 26 Aquí no existen las reglas Nos gusta pasarla bien Rolando un cigarro verde Para quitar el estrés Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Yo me quiero amanecer Que como estoy Estoy al 100 Y hasta que se revienten las bocinitas Su compa, Brandon Solano ¡Ahí estamos! Mi delirio a las mujeres Con un toro semental La escuela no fue mi fuerte Y me puse a trabajar Por la clica fui adoptado Y no vamos a parar Se llegó el fin de semana Saquen las tecatelay Empezó la desvelada No se vayan a rajar Porque me toman el rollo Lo que quiero es cotorrear Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Yo me quiero amanecer Que como estoy Estoy al 100 Amén Amén Gracias por ver el video.